¡Hola amigos y amigas! Soy la detective Melisa. En esta aventura conocerán diferentes grupos étnicos que habitan en el estado de Jalisco. Así es, estos grupos étnicos tienen diferentes cultura y eso enriquece nuestro estado de Jalisco. Entre ellos, ¿quiénes se encuentran? Nombre del grupo étnico. Huichol, región norte de Jalisco y este de Nayarit. Lengua yutonahua, actividades económicas, agricultura y ganadería. Costumbres y tradiciones. Acostumbran pintarse la cara con dibujos simbólicos y en las ceremonias rituales, los maracates, utilizan mugieris, que son palillos adornados con plumas. Gastronomía. Es muy vasta. Se prepara a base de maíz, calabaza, frijol, chile, coco, papa, flores de maguey, pescados y mariscos. Creencias religiosas. Consiste en cuatro principales deidades. Maíz, águilas, peyote y ciervos. Todos son descendientes del sol. Nombre del grupo étnico. Nahuatl. Región. Se ubica en el sur y costa sur del estado de Jalisco, principalmente en los municipios de Tuxpan, Cuautitlán de García Barragán, Zapotitlán de Badillo y Villa Purificación. Lengua. Nahuatl. Actividades económicas, agricultura y explotación forestal. Costumbres y tradiciones. Una de las ceremonias más importantes es el solsticio de invierno, así como las ceremonias que se realizan durante la siembra de las cosechas. Gastronomía. Algunos de los platillos representativos son cuasala, sopa y mole, pipián, frijoles, picadillo de combate, enchiladas dulces, tacos de la estación, ponche tejuino, encaladas, tamales, atole maría, atole maría gorda, carnitas dulces, quesillos, café y chacales. Creencias religiosas. Mayoritariamente católicos. Algunos creyentes en la religión azteca y unas minorías evangélicas. Nombre del grupo étnico. Turepecha. Región. Aunque ellos son provenientes del norte de Michoacán, actualmente muchos de ellos radican en el estado de Jalisco, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Lengua. Purépecha. Actividades económicas. Metalurgia, que es lo que impidió la conquista de los mexicas. La agricultura, ganadería, alfarería, pesca y la elaboración de diversas artesanías y trajes típicos. Costumbres y tradiciones. Sedentarios, pescadores y labradores de la tierra. Cultivo de maíz, la arcilla para elaborar vasijas, ollas, cántaros y tinajas. Fabricación de cestos con la chuspata, tule y con la palma elaboraban petates y capotes. Gastronomía. Maíz, frijol, chile y calabaza. Complementada con productos de la agricultura, caza y pesca. Creencias religiosas. No se ha considerado que la religión purépecha prehispánica era de tipo politeísta. Nombre del grupo étnico. Mixtecos. Región. Viven en el norte y oeste de Oaxaca, así como en las zonas colindantes de Guerrero y Puebla. Originarios de estos estados ahora también han migrado y viven en nuestro estado. Lengua. Mixtec. Actividades económicas. Agricultura de subsistencia y trabajo artesanal. Costumbres y tradiciones. Destaca la fiesta del señor de los corazones, que es la más grande e importante de la región mixteca. Gastronomía. La matanza ritual de chivos con la que se hace su famosa mole de cadera. La flor de colorina en pipián, el mole de hierbabuena, huevos con salsa de guaje, los frijoles con patas de chivo o con pepitas o con masa y la flor de sábila con huevo. Creencias religiosas. Se caracterizó por ser politeísta y animista. Varios dioses representaban las fuerzas de la naturaleza y en ésta se hallaban los espíritus de los antepasados. ¡Claro! Por ello es importante reflexionar acerca de la importancia de valorar la riqueza cultural que proporciona cada uno de esos grupos céticos.